Bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén participando en el concurso para ganar un juego que sea de estimo de consola. Esta vez vengo de nuevo con el gameplay de Epic Mickey 2, El Poder de Oz. Y para tomar el juego ya subí los otros gameplays que estoy jugando en simultáneo en los juegos. Y en esta parte nos habíamos quedado que habíamos llegado a la ciudad. No recuerdo bien el nombre de la misión. A ver, si no recuerda. Episodio 1. Una reunión familiar. Localizar la entrada al subterráneo cerca del sombrero Loloco. Bueno, se me complica un poco decir algunas letras. Es como que la coca me... No, no la coca que están mencionando ustedes. Sino la coca cola me afecta un poco el habla. Por el tema de... Que tomo demasiado y... Bueno, hace mal. Ambos son fabulosos. No sé quién es Oswald. De hecho, tengo un macizo de flores del otro lado de la estación del tren. Que quiero que se parezca a uno de ustedes. ¿Eh? La leyenda dice que hay muchas cosas que se parecen a ti o a Oswald. Escondidas. Están escondidas por todo el páramo. Pueden ser formaciones rocosas, duns en las paredes, lo que sea. Y tienen la forma de Oswald... Sí, ya entendí eso. Bueno, una misión secundaria. Una foto, Miki y yo plantaré mi macizo de flores. ¿Se oye bien? ¿Tienes una cámara, cierto? No, no tienes. Sí, regalame una. Tendremos que arreglar eso. Oye, ya sé. Habla con Adele en la tienda de cabrón. ¡Rolling Adele! ¡Jeje! Frente a la misura que hizo el terremoto. Bueno, pero esta cosa me llama la atención. ¡Ay, me atreve un hito! Digo, a la vaca. Perdón, vaca. ¿Y vos qué te pasa que estás triste? ¿Tenés otra misión secundaria para mi, seguro? Estoy apretando la A porque salta. Lo piso, entonces. ¿Era eso? No. Cuando todo volvía a la normalidad, se presentaron esos terremotos y lo arruinaron todo. ¿Ese nomás? Y acá está pasando algo raro. ¿Cómo pintaba? Ah, como borraba, digo. ¿Por qué se borraba? ¡Pero correte! ¡O cual! Quiero encontrar cosas ocultas. Ah, pero había más personas. Y acá hay que pintar. Listo. ¿Qué pasa ahí? Eh, allá hay algo brillando. Ya lo vi. ¿Y vos qué sos? ¿Woofy? Nah. ¿Quién te conoces, papá? Vamos a pintar esto. ¿Es un tal? ¿Un monstruo? ¿A ver si? ¿Qué es? ¿Se puede romper? Nah. Y esta cosa. Es una caja. Tampoco se puede romper. Y... Este ascensor sube al observatorio. Sí, pero yo encontré un engrano acá. ¿Señor? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo agarro? Ah, lo rompo. Este ascensor sube al observatorio. Pero hay más partes allá. Por algo se está medio oculto. ¿Por qué está ahí? Ah, mira, una piedra. ¿Y esto me va a salir para salir por acá? ¿Y qué hago acá? ¿Qué es esto? Mira, apuesto que lo puedo borrar. Nah. Ah, ojo, al. Ah, ojo. A ver... ¡Ah! Me dio algo para ese momento. Y... Bueno, sin perder tanto tiempo, vamos a ir avanzando directamente para adelante. Allá hay un engrano. Pero ¿cómo hago percibir allá? Y esta cosa está brillando. Pero voy a usar el puente con las múl. Entrada del subterráneo. Bien hecho. Che, y bueno. Entrada del subterráneo, pero hay más cosas. Supongo que hay más cosas. No. Ah, pensé que era más grande el mapa. Es muy chico. Tenemos acá la entrada del subterráneo. Allá atrás el... Para el observatorio. Y acá hay algo invisible. Y allá arriba yo vi que brillaba un engrane. Ah, mirá, igual. ¿Podríamos saltar allá arriba? Vení para acá. Ah, se abre la puerta. Mirá. ¿Y esto dónde va? ¿Tengo que mantener? Sí. Oh, un fantasma. Ajá. ¿Y vos? Vicky, ¿cómo estás? Todo ha sido una locura en este lugar con esos terremotos. He tenido que trabajar las 24 horas para ayudar a todos. Sin mencionar mi nuevo subterráneo. No sé dónde escuches a vos antes. Pero no voy a aburrirte con mis problemas. Vuelve pronto. Es grato saber que mi amigo sigue por ahí si lo necesito. Bueno, no hay nada. Bueno, no hay nada. Vamos afuera no. Otra vez mantener. ¿Por qué salta? Mucho trabajo. Sin divergen a CDT. ¿Cuál era un fantasma aburrido? Ja, ja, ja. Estoy apretando para salirme a ver el fantasma. Qué raro. Se ve algo. Ah, seguramente esa es una puerta que puedo entrar. Como entré recién ahí. Aunque no sé. A ver qué pasa. Sí, también puedo entrar. Un trofeo. ¿Está esta vaca? Hola, Mickey. Bienvenido al Museo del Paramount. ¡Lárale! Muchos de mis objetos en exhibición se rompieron en el territorio. Ajá. Yo tenía que encontrar a Adelé. O Adelé. Y ahí está la gatita. Esa parece la gatita de... Parece Félix el gato mujer. ¿Qué cosa me has quitado? Basura de Toon. Ah, esa cosa se la vi. Está allá arriba, pero no sé cómo llegar. No, no te preocupes por mí. Me quedaré aquí hasta que consigas que los proyectores funcionen de nuevo. Ah, puedo bajar para acá. ¿Oye esto? ¡Ah! A esto le tengo que sacar una foto. ¿Cómo le saco la foto? No tengo cámara. ¡Ey, otro mío! Otro de Mickey. Existo yo. Doce espíritus. Las cualidades que me defienden. Las cualidades que me defienden. Fueron separados de mí hace mucho ya. Ah, tengo que formar un fantasma, entonces. Doce partes. Los espiritus dormidos están unidos a alfileres raros que encontrarás por todo el barco. Coleccionar estos alfileres despertará a los espíritus. Dos espíritus, tradición e individualismo, están a punto de despertar. Solo se necesitan dos alfileres para... ¿Y dónde sacan los alfileres? Aunque ten cuidado, porque tus elecciones decidirán qué alfileres recibirás y qué espíritus despertarás. La tradición es el cimiento sobre el que construimos. Ajá. Si ella perdemos mucho, aunque podríamos no darnos cuenta. La tradición es el cimiento sobre el que construimos. Sí, 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 sí. Si ella perdemos el espíritu que construimos. ¡Ah! Cada uno nos dice una cosa. La relación de hechos, el individualismo, nos permite encontrarnos entre las... multitudes. La tradición es el cimiento sobre el que construimos. La búsqueda de nuevos caminos está plasmada en los primeros esfuerzos por tomar el páramo y forcar una nueva vida aquí. Ajá. El espíritu de aventura nos da el valor de entrar a lo desconocido. Ajá. La confianza en nosotros mismos nos recuerda que siempre podemos confiar y contar con nosotros cuando surgen los desafíos. Ajá. El espíritu del... ¿Qué me dirá la mica de ella? Es la sensación de entender nuestro mundo. Bueno, ¿y la cabeza? No dice nada. Es como el paso, ¿no? Y esta... El espíritu de compasión nos permite tratar a otros con bondad. ¡Ah! Estos son los espíritus que tengo que despertar. A ver cuánto hay acá. 2, 3, 4, llego a contar algo. No sé si hay más en la otra parte de la pantalla. O sea, en el resto de la pantalla es el cual. De el otro lado hay otros. La misma cantidad que en esta, seguro. ¿Es el crush? 5, 6 y el otro 6 son los dos espíritus. O sea, que estos son los alfiles que tengo que despertar con los alfileres, algo así me juro. Ahí está el doctor malo. Ajá. Y el viejo. Ah, mirá. Un goofy mecánico también. Listo. Ahora tengo que encontrar los alfileres. Y no puedo pasar la puerta de una. Oh, vale. Vámonos. Ajá. Y ahora tengo que buscar esos alfileres raros. Eh, ¿qué es esto? Correte entonces, amigo. Espera, ¿dónde estoy? Bueno, allá arriba hay algo que yo quiero conseguir. Eso. Me parece raro. Y allá falta que pinte, creo. Y ahí, bueno, me puedo meter ahí. Y puedo ir para acá arriba. Y vamos a ir primero para acá arriba. Con el ascensor supuestrado. ¿Qué es esto? El ascensor supuestrado es invisible. Ah, mirá. Ah, listo. Y corre, amigo. Conseguí algo. ¿Este es el ascensor? Sí. Se me quedó igual. Listo. ¿Y acá qué hago? Ah, puedo entrar también. Ay. Eh, apretando, manteniendo. Y pasamos. Ajá. Acá está el Gremlin. Otra vez. Saludos, amigo. Mi nombre es Gremlin Copernicus. Oh, es otro tipo de Gremlin. Ajá. ¿Y dónde está la cámara de foto? Desde que llegué al páramo, me sentí fascinado por la relación entre nosotros y el mundo de caricaturas. Y he estado coleccionando ciertos objetos raros que no son tunes ni inertes. ¿Qué son los Gremlin? Es fascinante. Ahora es alfiler. Dame el alfiler. ¿Ese nomás me ibas a decir? Capaz me hiciera algo más. Nada. Son... Saludos, viajero. Oh, no se calla. Y no puedo salir. Es fascinante. Ajá. No me dijo nada importante. Eeeeh... Ajá. Creo que está abajo o abajo mío. ¿Puedo conseguir cosas? Estos son bonitos. Acá hay otro. Qué raro. Eh, bueno. Hay cosas invisibles como ese teléfono que encontré ahí. Acá hay otro lugar para entrar. Ah, hay otra puerta acá. Tal vez. Decime que esta puerta también se abre seguramente. No, esta no. Pero seguramente esta sí. Pero acá hay algo que pintar. A ver. Sí, lo sabía. Mantengo. Es una balanza. Oh, el gordito este. Vamos a ver qué dice. Vaya, miren que en abuelo. Cómo me copa esa voz. Me trae muchos recuerdos de chicos. Personajes sonida. ¿Los quieren? Ajá. ¿Qué hay adentro? ¿Ese es un premio para mí? Ah, seguramente. Voy a poder borrarlo. ¿Por qué mi pincel no funciona? ¿No tengo tinta? ¿O acá adentro no puede ser nada? ¡Ey, un coso! ¡Dámelo! ¿Por qué estás fuera de mí? Nos vemos, amigo. Bueno, y otro lugar para entrar. Ahora sí me cargo la tinta. Acá hay un auto. Y muchas cosas invisibles que vamos a pintar. Y otra puerta ahí arriba. Yo vi esa puerta. Ah, pero desaparece. ¡Ajá! Dale, ojo a él. ¡Ah! Tenía otro camino para atrás. ¡Ah, mira qué pintura! ¿Y ahora si lo pinto? ¿Y qué más hay? Allá hay otra cosa medio rara. ¡Y yo no! ¡Ah! Pensé que era un precipicio o algo. O sea, pintaré esto también. El Graf pintó lo voy a hacer. Y a ver acá si hay algo. No, me deja pasar. Sí, puedo pasar. Acá hay otro Gremlin. Los que han insistido, damos este compartador de basura, para que no se acude por... Hola, lo siento. Estoy ocupado ahora. Esos terremotos causaron mucho daño en la calle Mie. Todos están trabajando para reparar los daños. Ajá. Listo. ¿Y esto qué es? No confío en esta alcombra. ¿Y esto es un robot? ¡Ah! Un engranate. Mario engranate. ¿Qué? ¿Puedo borrar esto? ¿O es malo? No lo veo. Nada. Nada. ¿Y esto se puede borrar? No. Nada. Acá falta un pedazo. Pero estoy yo acá dentro. Listo. Vamos a seguir reparando algo más. Más chapas. No, nada. Ajá. ¿Hay algo más? ¡Ey! Eso no lo había visto. Y allá hay algo invisible. Esta parte. Está justo por ahí. Pero allá atrás hay algo. Y ahí adentro hay otra cosa. Vamos a jugar. Ah, ¿puedo subirlo acá? Sí. Más fácil. Y acá... Ah, un engranate era. Ok. Y trapito. Y acá había visto el trapito dorado. Y no lo puedo borrar. Muy bien. Un poco de tela. Debemos guardarla para después. Espérame. Sí, ojo al... Te vi. Y acá hay algo. ¿Puedo entrar ahí? ¿Y lo borro? ¿Habéis alguna poca cosa que necesitaba que... Detiene más? Pero en este caso no pasa nada. Ah, ¿le estoy golpeando? O hace ese reflejo por el golpe, ¿no? Hace el golpe por... El reflejo por el golpe. Ah, ya era buena, ¿eh? Era buena. Era, parecía como que podía entrar, pero no pasó nada. Bueno, vamos para otro lado igual, entonces. A ver si desde acá puedo ver algo. No. Y no. A ver otra puerta. Esta casa. Pueden entrar regalos, Marcos. Ah, es un mercado prácticamente porque es el carrito. A ver, bueno. ¿Qué vendes? Estas más deteriorados que la última vez que lo vieron. Pero aunque tengo cosas de nada, no me importa lo que venda. Uy. Ah, mirá. Sí. Bueno, puedo comprar... Ah, me parece subir los puntitos. Bueno, ¿qué es esa cosa? Tengo más. ¿Esto qué es? Dame uno de estos. Dame este. No me encanta más. Gracias por comprar en el empodio de la calle Milla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y esas cosas no sé cómo accedo, ¿no? Pero creo... Es el mapa, creo. El mapa de héroes. Ajá. Vamos a ver si pongo... Ah, acá están. Creo. ¿Esto qué es? Sí, cambio. ¡Wow! Hay muchas cositas para contar. Ajá. ¿Viste? Ah, mirá. Disfraces. No tengo ningún disfraz, pero hay disfraces. Ajá. Son las misiones, creo. Basura, Dun Dun. Esa. Verdad, el oculto. No tengo cámara. El espíritu páramo. Ajá. ¿Y dónde están los mapas que compré? Ah, mirá. Si hago esto, me marcan los puntos. Creo. Y esta cosa estaba rota. ¿Acá abajo hay algo? Uy, que se me lo ayudó. ¿Acá entré? Eh, sospecho que sí. Sí. Ahí entran. Y supuestamente hay cosas que se parecen a mí o igual por estos lados, si no las encuentro. Vení acá, vamos a intentar algo. Bueno, no pasa nada. Listo. No importa. Ah, estas cositas creo que se parecen a mí. Vamos a ver qué marca el mapa. Que, ajá. O marcan los puntos donde estamos nosotros. Guau, este marca muchos. Encontrar héroes ocultos. Hay uno en el cerca, en el medio. Y hay uno justo al costado mío. Ah, mirá. Tenía que entrar. Ah, acá está el sombrerero, creo. Marca el sombrero. Creo que es el sombrerero. Pero no. ¿Qué es este? No, espere. Usted no es un alce. Los alces tienen orejas más grandes. Ajá. Necesito un sombrero. Todos los alces necesitan sombreros. Sí, señor. Le vendería uno. Pero temo que mis sombreros salieron a almorzar. Ajá. Verá. Cuando el páramo tembló, todas las luces se apagaron. Y luego la energía. Oh, al revés. Ajá. Estaba buscando la caja de fusibles. Oh, qué tipo de comerciante no paran de hablar. Dame lo que quiero. Mickey, tratemos de ayudarlo mientras buscamos esa entrada al subterráneo. Ya encontré una entrada al subterráneo, señor. Ah, ok. Use el vestidor para cambiar sus bras. Solo asegúrese de no alimentar a los delfines. ¿Qué delfines? Puede cambiarse ese soso disfraz si entra al vestidor. Ajá. O es la sala de espera, o tal vez la cocina. Ajá. No sé qué dice. Entre al vestidor para cambiarse de ropa. Pero tenga cuidado con mi popota mamorada. Le asustan los alces. No hizo nada. Mentiroso. Ajá, tengo que ir al subterráneo directamente entonces. Ya estoy perdiendo tiempo. Pero están las cosas acá. 106. Ajá, y hay lugares para subir arriba. Entonces voy a jugar, vení para acá. No, porque no podemos llegar arriba. Espera, acá hay que pintar también. A ver, casi como que llego. Ah, gracias, software. No. ¿Puedo borrar esto? Claro que sí. Ah, mira. Ah, una alfilera encontré. ¿Qué pasa? Oh, esto lo pongo. Hay una figura mía. Ah, esto se borra. Ah, mira, acá hay otra cosa. Sí. Yo me pregunto, ¿quién está a cargo de estas cajas de teléfonos? Oh, bueno, vos podés llegar allá arriba porque a mí me da miedo. Yo no llego. Pero... Se... Acá se borra? Pero correte entonces. Ahí está la caja, pero está esa cosa del otro lado y esa cosa del otro lado. Algo que borrar, algo que pintar. Ya me quedo. Ya me quedé sentí. Oh, igual tengo miedo. No quiero saltar. No. No. Sabía. Y ahora dónde estaba yo. Ah, yo estaba allá. Ajá. Y seguramente... Puedo subir acá. Y esto no sé si se lo hice. Ya me estoy perdiendo. Y acá. Y acá. Entonces lo borro. Y acá. Y acá que tengo. Y acá ya pasé. Oh, igual, ayúdame. Decime algo. No me dejé solo. Y, o sea, borré eso para nada. Vamos a ver. Si puedo borrar más cosas. Algo. Algo escondido. Me voy a jugar acá. Ah, este es el ascensor. Bueno, voy a volver a ir para... Ese teléfono. Allá. Oh, Dios. Ah, se muere. Yo aquí entonces... Acá. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Una mano? Sí, dame una mano. Ah, mira, ya entendí. ¿Y esto qué es? Oh, igual, vení para acá. Oh, igual. Ahí tenés ese cosito. Hacé tu magia. A ese. A ese, igual. ¿Eso puedo pasar? No. Oh, igual, ¿hacé tu magia? Ah, ya. Dale, igual. No te preocupes. Ajá, lo prendiste bien. Y se recabró. Oye. Ajá, ¿cómo hablo de esto ahora? ¿Lo borro? No. Lo pinto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Orejas. ¿Y esto lo puedo borrar? Supongo, para salir. Ah, tenía que esperar. Este. Vale. Listo. Este ya está hecho. Era lo que yo pensaba. Tenía que subir acá arriba. Y acá falta algo. No. Nada. Bueno, la tienda del Sastre ya está funcionando. Dijo, entonces. ¿Qué pasa si voy a la tienda del Sastre ahora? ¿Me va a dar algo? Y después al subterráneo. Esa es la misión principal. Sastre. Sí. Dame el go. Dame un traje. Señores. Le pediría a mi sombrero giratorio que diera las gracias, pero es algo típico. En fin. Aquí hay un alfiler. Ah, me dio otro alfiler. No está bonito como uno de mis disfraces, pero no podría ser. Creo que este es el segundo alfiler. Oh, hola, señora Alce. ¿Sabe? Algunos tools dicen que estoy lenta, pero sé que solo están celosos. Sí, ya tengo. ¿Tiene un disfraz en piezas? No puede ponerse un disfraz si no tiene las tres piezas. Oiga, yo no pongo las reglas. Bueno, ya me dijo cómo conseguir un disfraz. Ah, necesito tres partes para conseguir un disfraz. ¿Y estos qué son? Ah, mirá, se compran con estos puntos. Ajá. Son tres partes. Necesito cada parte para ponerme el disfraz. Y no me alcanzo para nada. Tengo solamente para el gorrito y esto. A ver. Ah, acá hay otro disfraz. Y vamos a guardar los puntitos. Tengo muy pocos puntos como para comprar un disfraz completo. Así que mejor acumulo más puntos. Y una vez que ya lo tenga todos los puntos, yo me compro un disfraz. Me gusta. Y ahora, ¿dónde está? Para pinchar con mi alfiler. Y eso era... Eh... ¿Será acá? No, me acuerdo bien. Acá. Tengo sospechas si es acá. ¿Es acá? O algún lado de estos. ¿No voy a poder ser acá? Ajá. Esto es la justicia. Ah, creo que es este. Trofeo. Me parece que es este. Sí. El espíritu de innovación encarna... El descubrimiento nos... La libertad nos permite... El espíritu de independencia nos deja trazar el curso del... El espíritu del mañana... ¿Cómo lo pincho? El espíritu de compasión nos permite tratar a otros con bondad... Y buscar lo bueno en todos. El individualismo... La tradición es el... La búsqueda de nuevos caminos... ¿Cómo uso mis alfileres? La confianza en nosotros... El espíritu del conocimiento es... Ajá. Ahí están mis alfileres. ¿Alfileres? Alfileres. No. Ah, mira. Ah, no me alcanza. Ajá. Bueno, pero no tengo ninguno de esos. ¿Por qué no? ¿Y los alfileres que recién me dieron? Con acumulación de hechos... El espíritu de aventura nos da el valor de entrar a lo desconocido. Al pedo. Tengo esos alfileres y no me van a dejar cerrado. Entonces me voy al... ¿Cómo era el sota? No me acuerdo el número que tenía. A las cloacas. ¿Y vos qué? ¿Otra vez? Bienvenido al museo de la calle Mille. ¿Encontraste algo para mí? Muchas gracias. Vuelve pronto. Ajá. ¿Al subterráneo creo que se llamaba entonces? Creo que ya hice todo acá afuera. ¿No crees? Estoy seguro. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá, esperá. Acá encontré un tesorito. Creo que cerré. Sí, sabía que lo cerré. Por eso me cambió la cámara. ¡Ay, encontré un corazoncito! Y ahora sí, vamos acá. Vamos. Sí, el subterráneo. Ahora sí. Y los animaniacos están presentes. ¿Y ahora dónde vamos? ¡Oh, pa, pa, pa! ¿Qué es esa cosa que vuela? ¿La tengo que borrar? ¿La tengo que golpear? ¡Vamos, Oswald! ¡Cuidado con el flotador, Mickey! No solo escupe disolvente, sino que te levantarás y te acercas. Y cuando Oswald salte al aire, puede deslizar al otro lado. Mickey, si salgas y te sujetas de sus pies, ambos viajarán juntos al otro lado. Sí, ponele. Buen consejo, pero no. Voy a recolectar cosas. Y después hago el otro. ¡Oh, hasta el otro lado tengo que llegar! ¡Corre, Dioswald! Y acá arriba que tengo. Y acá arriba hay más cosas. Y... Sí. Oh, parece que eran bastante. ¡Oswald! ¿Aca puedo borrar algo? No. Entonces... Si yo golpeé este... Ya, no pasa nada. Y esta cosa... No sé si puedo borrarla. No pasa nada. Entonces tenemos que cruzar hasta allá, Oswald. ¿Hasta allá derecha? Tal vez los dos podrían deslizarse como tú. O tal vez no, porque... No sé por qué Oswald se baja. Oswald, ¿por qué te bajaste? ¿Por qué? 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 Y recién ahí... ¿De pijarras? ¿Qué tal acá? Oswald. Vamos, Oswald. Ay, quería intentar saltando. ¿Cómo funciona esto? Vení acá, vamos a probarlo primero. No, no funciona así. Apretando la B, tampoco funciona así. Ay, quema. ¡Ah, mirá! No te preocupes. ¿Por qué ahora sopla? Ah, mirá. Vamos a ver un salto que podemos subir. Vamos por este lado. Acá hay otro. Otra corriente de aire. Ah, mirá, había corrientes de aire. Y ya esta cosa la podemos pisar. Mirá ahí. Es un Dremling atrapado. Vayamos hacia allá a ver qué podemos hacer. Vamos a borrarlo. Listo, borrado. Ah, tengo que salvar el Dremling. El Dremling. ¿Por qué no agarro eso? Ah, esto es tuyo, Oswald. Vení. Oswald. Oswald. Va a desaparecer Oswald. Que no vengas hacia acá. Agarra esta cosa. Mirá. Casi se borra. ¿Y acá qué hacemos? Sí, sé cómo hacerlo. Eras vos. ¿En cuánto tiempo lo sacás? ¿Tengo que borrar yo ahora? Este es mío. Ah, ya entendí, ya entendí. Dale. Dispara vos y yo borro la cápsula. Esto es mío. Así es, ¿no? O tenía que romperlo. Creo que tenía que romperlo. No sé, dale. Este es un globo. Ajá. Sí, era así. Oswald le tiraba ese rayo y se lo golpeaba. Ajá. Sí, ya me di cuenta. Te salvé. Gracias. Ajá. Oh, estuve bien encerrado mucho tiempo. Ahora, si necesitas atravesar ese enorme hueco, yo podría hacer que el globo funcione de nuevo. La primera vez es gratis porque me salvaste. Ajá. Pero tendré que cobrarte la próxima. Ajá. El combustible escasea desde el terremoto. Ajá. Y no sé. Ah, para llegar a donde... ¿Para volver, serio? O para ir arriba y a otro punto. Ahí lo tienes. Los globos ya están funcionando si los necesitas. Sí. Después de hacer lo que tengo que hacer. Primero, vamos a recolectar más cosas que hay por acá. Vamos a romper estas cosas y o cual se va a legar un pincelazo de nuevo. Porque está molestando. Y creo que para este lado hay otro Gremlin. Sí. A ver qué me dice este Gremlin. ¿Te gustaría ir a la calle en mi norte? Eso es interesante. Pero no sé si es que... Sí, vamos. Pero quería subir en el globo desde el pasado, pero... Está en mi norte. Bueno, son 12 creo alfileres. Tengo dos. Oh, es el fileta. Claro. De hecho, venimos a arreglar los proyectores. ¿Sabes qué les pasó? Mmm, explícate. Shh. Acércate. Uno pensaría que el terremoto los destruyó. Sí. Ajá. Pero, la subestación del proyector principal en las cavernas arcoíris... ¿Por qué tienen que hablar de esa forma tan extraña? Espera. Es algo extraño, ¿no crees? No sé por qué. No sé por qué. ¡Páramo! La subestación está en las cavernas arcoíris. Una de las primeras atracciones del páramo. ¿Páramo? Sí. Para llegar allí necesitarás usar los corredores. Se llaman corredores. Si los llevamos a Osttown Osttown No, no es el mapa donde estaba Ah Reparación o pintura Adiós Bueno, ahora vamos a romper más cositas A ver si encontramos Más cosas, esto también se rompe Y yo ¿Cómo vuelvo al otro punto? Ah, acá Por esto antes de la entrada Y acá falta pintura Bien Acá falta pintura ¿Llegamos, Oswald? ¿O no llegamos? ¡No, Oswald! Otro intento más Pero desde más arriba ¿Por qué? ¿Por qué no se agarró? ¿O hay otro punto para llegar? No, es por acá Vení Oswald Vení Oswald Ajá Esa cosita de oro ¿Algo más? ¿Qué es esa cosa dorada? ¿Cómo llegamos, Oswald? Ah, mirá otro tesoro ahí allá ¿Y ese cómo llegó? Es todo por allá Este sí Este hay que seguir el camino ¡Guau! ¡Greutin! ¿Qué querés, Grimmin? ¿Qué te pasó? ¡Explicate! Hola, Mickey Solo estoy recolectando partes Ajá Eso no Y acá está Uno de los tesoros Bueno Muchos papelitos ¿Y qué? ¿Ahora Tengo que volver a hacer Todo el camino? Sí Vamos a hacer el camino Directamente Para no estar muriendo otra vez ¡Camina bien! Oswald Oswald el pato Vamos a ver Por allá está borrado Vamos a saltar acá arriba Y yo vi Los tesoros estaban para este lado Y Mirá lo que haces Mi pinturita Y Ahí está el otro tesoro Pero ¿Y el coso dorado ¿Dónde estaba? Me acordé que había algo dorado Y los teléfonos Que no aparecen Ah, esa es la cosa dorada ¡No! Ah, tela Ah, acá me van a dar la cámara Supongo que me van a dar la cámara O tengo que comprarla ¡Acá está! No, regalame No, regalame Sí, dame Sí, la mejor La que no se ve blanco y negro Cuando viajes Cambiarás las cosas en el páramo Yo lo sé Me encantaría ver una foto De esos cambios Sí, dame la cámara Ah, y si encuentras los lugares oficiales Para tomar las fotos Que te pido que tomes Tendré algo extra para ti Rápido, hay que hacerlo ¡Ah, mira! ¡Maldita cámara! ¿Por qué baila este? ¡Ay, lo pisé, lo pisé! ¡Lo siento, lo siento! No controla esta cosa Yo soy Jack Kelly Sí, reportero de tabloides Si tienes noticias Pago bien ¡Veá! ¿Qué estoy apretando? Ah, mira Regresar Y nos vamos con mi cámara nueva Como soy un héroe Me la regalaron Ah, ahora que tienes la cámara Hay que usarla ¿Quieres? Usa la perspectiva correcta Oprimiendo el botón Que verás en la pantalla Y Si deseas un acercamiento Usa los controles apropiados Desplegados en la pantalla Ah, mira Listo ¿Cómo salgo de acá? Ajá ¿Cómo saco esto? Ahí Ajá Ay, ¿por qué no puedo subir? Oh, Juan No puedo subir Ayúdame Ay, para acá, Juan Creo que estoy muy bajo ¿También es? No Así me funciona la cosa Ah, ahora sí pude subir Y acá falta algo Ajá 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 Uy Ah, otro gremi No puedo hablar Jamface quiere que reparen su cabaña Y algo eléctrico Oh Acuérdate, Oswal Por favor ¿Qué? ¿Te llamo? Ahora está ¿Por qué tiré? Bueno Y acá hay otra cosa para reparar Vení a hacerlo Oswal Oswal Acá repara eso Oswal Repara eso Pero acá Tengo que inventar eso Ahora sí Repáralo Esto es mío Listo Acá hay otra cosa Agua O falta reparar algo Ah, mirá Hay otro camino Bueno, pero Activa esto Esa cosa quiero reparar Y esto que es ¿Y esto qué es? ¿Acá falta algo? Nada O esa cosa está invisible No es así, creo No es así, creo No llaman la atención Pero quiero explorar este camino Esta cosa rara ¿Por qué es tan siniestra? ¿Esta parece borra? Sí Ah, mirá Me da otro camino Listo Listo Y yo, como tonto Dando toda la vuelta Bueno, vamos a volver para allá ¿Son elefantes? Ajá Este era el otro camino más fácil Para ahí yo me detiene Y no sé por qué Ojalá no quiere reparar esta cosa Bueno Vamos acá arriba Bueno Bueno, igual creo que vamos a necesitar Tus orejas Ah Apreté doble sal Ahora sí Oh Dios Pensé que era para algo Que tenía otro pozo Acá hay otro pozo Sí Es un pozo más Y bueno Vamos a tirarnos por acá Ahí Vamos a ver ¿Qué hay acá dentro? Ah Es un arcade TITAN TITAN A ver ¿Qué puede hacer acá adentro? ¿Saldar con este? Soy el Gremlin Flynn, amigo Jamface me puso a cargo De estos aparatitos Pero El terremoto Los rompió todos Oí que estás temiendo Toda clase de aventuras Más o menos Bueno, déjame hacer un trato contigo Ajá Cuando combatas a un animatrónico Particularmente feo Ganarás un par de alfileres Ajá En general vienen en juegos de dos Si me los das Haré funcionar de nuevo las máquinas Ajá Claro que copiaré los alfileres Para que no te preocupe perderlos Ah, listo Listo Alfileres para vos Para arreglar las máquinas Y me los clonás Para que no los pierda Acá falta un pedazo Ah, otro teléfono Vamos a jugar Por favor ¿Esa cosa la puedo borrar? ¿Esta puerta? No Listo Vamos a allá No, nada ¿Puedo pasar por acá? Por lo menos Voy para hacerme Perdón Este es el lado mío ¿Qué quiere que te espere? Dinamita Y a vos creo que no está bien Tengo la forma Ajá Eh, que ya Allá traía algo Cristalería ¿No? No La otra entrada Es a través de este molino de viento Pero verán que el terremoto dañó al pobre Bueno, bueno Pero allá atrás vi algo Mirá, se muere Trataba de repararlo cuando llegaron Pero necesito metal para terminar el trabajo Sí, metal Claro Encontrarán metal esparcido O pueden hablar con los comerciantes Tal vez sepan donde hay Ah, bueno Ahí está la realidad Bueno, listo Pero acá atrás hay algo ¿Viste que había algo? Y acá No, ese es el arcade ¿Cuál es la rilla entonces? Esto es pasivo Esto es un estudio cinematográfico Algo así Un cine Lo lamento Pero tuvimos una falla de energía Durante el terremoto ¿Qué le pasa a ese chanchito? La sala de cine está cerrada Si puedes reparar la caja de fusibles Por mí Te daré este metal Como... Ah, mira Excelente La caja de fusibles Está arriba de la sala de cine Esperaré aquí Listo El chanchito dice algo Es una misión del chanchito Necesito encontrar a los muchachos Necesito encontrar a los otros Se fueron Y aquí me quedaré Hasta encontrar a mis hermanos Ajá Ay, por favor, encuentra a los cerditos Ay, para hacer una banda a una Si a todos se encuentra rapidito Ve a verme al país de la aventura Eh Bueno Sé que tengo que subir acá arriba de esto Del estudio de cine ¿Y la rilla dónde estaba? Porque me marcaba de rilla Y se transformó en otra cosa ¿Y cómo subo acá arriba? Bueno, decime ¿Qué te copias? Ay, qué poli En la tienda de helados Necesitará ayuda Con su aire acondicionado ¿Por qué rima? Parece el Grinch esto Bueno, ya encontré una forma Y esto hay que borrarlo Entonces Pintura verde Listo Y acá tenía que llegar yo Y reparar esto Oswal, vení Es tu trabajo Oswal, hacelo Y con eso vamos a conseguir un metal No sé cuántos metales necesito Ah, mira, un teléfono Ay, me caí Sí, ya lo dijiste Ah, mira, un tesoro Listo Tesoro Ah, mira Esta tiene tu forma, Oswal Eh, pero tenía tu forma Eso que es Eso no se puede entrar Eh Ah, acá está la heladería Que quiere que le arregle el aire Que no sé si lo habré arreglado Que subí arriba yo Y ventilado Pero déjame entrar Ahí vamos a entrar Sí Eh, Tabby Ah, mira, ya lo había arreglado Era el cosa que estaba arriba y tiraba viendo ¡Dámelo! ¡Claro! No, el metal nomás Bueno, dámelo el ladito Te ofrezco uno de rococrema tal vez ¿O qué tal uno de caramelo? Mmm, no sé qué es rococrema Pero... ¿Y por qué me lo vende? Mmm, no Mejor no Prefiero guardarlo al lado por otra cosa Gracias por el metal, pero no Regalado un paso Porque me querés cobrar Me dijiste que me ibas a regalar Y ahora me lo querés cobrar ¡Ah, mira! Ahí está el globo Y este creyendo y en amarillo Cajo rojo ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? La primera vez es gratis Porque me salvaste ¡Ah! Tendré que cobrarte la próxima El combustible escasea Sí, sí, sí ¿Nos marchamos? ¡No! A partir de los botones Al mismo tiempo que tonto Bueno ¿Qué es eso? Nah, esa... ¡Ah, mirá! Hay una cara de Oswald ¿Hay que sacarle foto de eso? ¿Será que no me quiero caer Por el precipicio de esto? ¡Ah, mirá! ¡Ah, la cara viene yo! Quiero sacar una foto A ese Oswald A esa cosa Creo que es uno De los Oswalds ocultos Ah, y no me cobró la foto Joya No me cobró la foto Pero, ¿por qué no me capturó El otro Oswald que estaba acoso En la banqueta Me la cobró como foto Esa cosa no estaba nada oculta A ver Yo vi la herrería Y ahora no sé dónde está ¿Esta es la tienda de la UF? Sí Estudio de cine Ah, acá tengo que venir a reclamar Mi... Mi otra pisa de metal Dame mi pieza de metal Y no hables nada Gracias por arreglar la caja de fusiles No hay de nada Dame la pieza El maratón de caricaturas de Oswald Continuará según lo planeado ¿Eh? Bien Y aquí hay un poco de metal para ti Listo Espero que te sirva más a ti que a mí Sí ¿Qué fue eso? 25-70 ¿Fuera? Y vamos a ver ¿Esto qué es? Este es el arcade Si Llamando la atención ¿Dónde había visto La tienda? ¿Vos querés los metales? Sí ¿Puedo usarlo para reparar el molino de viento? No Lo voy a guardar para vender como chatarra ¿Dónde se fue? Ah, ya está Bueno, y este es nuevo Mira eso Si bajamos al molino de viento Ah, mira Es un dibujo Gracias, mis Amu Ahora el molino puede ser reparado Y ustedes llegarán a la entrada del corredor allá abajo Ajá Listo A ver, pero acá me parece el A Sí Voy a ir para acá A ver qué pasa acá adentro ¿Dónde? Necesitamos averiguar Que abrió los proyectores ¿Esto sigue siendo lo vecino o qué? Ah, un cofre No te preocupes Uy, perdón No fue Con eso me abrir la caja Ah, es un tubo Eso no es nada Ah, acá atrás hay un tesoro No se borra Hay que volverlo Hay que borrarlo No se borra Bueno Ey Eh, no Primero voy a hacer un par de cositas Como esta otra cosa Le falta electricidad ¿Qué hacer con eso? ¿Abre esa puerta? Sí La entrada del corredor está en el suelo Debemos dirigirnos a Ostrock Y acá hay otra Sí Sé cómo hacerlo Ajá Y este Abre Ah, me voy a un tesoro Pero no quieren que me vaya por esta puerta Dice que tengo que ir por la entrada del corredor Pero acá seguramente hay algo Ajá Ah Ah, mira Yo le iba a sacar una foto ¿Qué hago? Mantengo Y tiro para atrás ¡Aguos puentes! Y con esto tenemos que hacer volar algo Acá está bien No te preocupes ¡Ajá! Estupendo Encontraste la parte 79D ¿Puedo usarla para reparar los tubos de transporte? ¡Ajá! Sí, tomé el tubo ¡Ay, gracias, gracias! Ni nada Ahora repararé el tubo Y tú podrás transportarlo al tejado del negocio de videojuegos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, cierto! Tengo que reparar esas cosas Solo usa el tubo de transporte y te encontrarás en la vía principal de la calle MinNorque Estoy armando el mapa prácticamente entonces Pero con los cohetes tengo que hacer algo ¿Destruiré esa puerta? Sí, sé cómo hacerlo Bueno, no Y los cohetes no sé dónde van Hasta allá abajo No Derrumbe Otro tesoro Pasá Papelito Oh, roca ¿Di toda la vuelta? Oh, más roca Y ahora tengo que volver Donde era el camino ¿Qué es todo esto? Son cosas vecinas Ah, mirá Los giros Pero ¿Tendrán que estar en un orden? Ah, cada uno tiene una figura de Mickey Y la otra de Oswald Vamos a mover todos los Mickey para un lado primero A ti le falta un toque Y el vuelve al otro No pasó nada No sé si tendrá que tener algún orden esta cosa Y acá hay un Oswald ¿Será que tendrá que estar roto? No, supongo que me tendré que marcar en verde si tengo que sacar fotos Pero estas cosas Algo tengo que hacer No sé que tendrá que hacer No sé qué tendrá que hacer Pero bueno Vamos a ver otra cosa Ahí viene el teléfono Yo ahí me había metido por acá Tenía los cohetes Que no supe qué hacer con los cohetes Acá podría ser que tengo que traer los cohetes Vamos a ver si puedo traerlos hasta ahí Eh, pero allá hay un tesoro Por acá arriba no creo que pueda saltar con los cohetes Vamos a ver Ajá Y los cohetes Están más para allá abajo Pero acá hay cosas para romper Aunque se ve muy frágil Y allá está el tesorito Seguramente lo puedo borrar eso Porque si no podemos traerlo acá Ajá Y ahora vamos a darnos cuenta Que esta cosa se podría borrar Sí, la sabía y se podía borrar Bueno Eh, ya Ajá Y ahora vamos a buscar los cohetes Y vamos a llevarlo contra ese muro de roca ¿Qué es esta cosa? Eh, faltó esto, ¿cuál? ¿Qué esperás que no las hicieron? ¿Qué esperás que no las hicieron? Dale, Oswal Oswal ¿Falta algo acá? Espera, si no funcionara Oswal Dale Dale Bueno, me voy a llevar los cohetes para donde pienso que era Ajá Aunque lo veo muy lejos para los cohetes Pedro Ah, mira, se me cayó No Lo he pastigado Y no reaparece Y ajá ¿Qué tengo que hacer con esto, Oswal? Oh, lo tengo que reventar acá no más Eh, Oswal? Nada Esto no se borra ¡Ey! No, tampoco Entonces, estoy casi seguro que podría ser cerca de él ¡Ey! ¡Ah, mira! ¿Y ahora qué? No puedo hablar Janface quiere que reparen su cabaña ¿Su cabaña? Eh, ajá Bueno, pero... ¿Y esta cosa? Ajá No, lo único que hicieron fue, mandarme acá arriba Yo, igual, sigo sin querer reparar algunas cosas ¡Ah, Dios mío! Entonces, los cohetes me iban ahí Vamos a implementar Llegarme los cohetes ¿Pasó algo? Sí, igual, se murió Bueno, otra vez Otro punto Hay algo acá abajo Como para que pueda romperlo ¡No, Oswal! Dejá de querer romper todo Tendré que reparar esto No se reparen, no sé por qué ¡Vos, Oswal! ¿Vos sabés para dónde va esto, no? ¡Pum! No rompe nada Bueno, entonces vamos para allá Acá yo sospecho que va Deseas entrar al corredor Esta vez sí Ajá Y bueno, como tuvo autoguardado el juego justo Ahora Vamos a dejar el gameplay hasta acá Porque ya voy una hora de grabación Y ya se hizo extendido Busqué bastantes cosas Y... ¿Qué hizo ese muñeco? No sé, bueno Lo dejamos acá Ya sabemos que se guardó la partida Bueno, espero que estén participando En el torneo del juego Y nos vemos en la próxima Ahora me voy a grabar otra cosa Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!